Bienvenidos a Versatile Sports, mucha gente se extrañó cuando vio la sustitución de James Rodríguez en el minuto 80 en el partido de Everton frente al Manchester United. Para evitar especulación el técnico italiano en rueda de prensa posterior al partido comentó el motivo de la sustitución del volante colombiano. James está bien, no entrenó mucho esta semana, después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansado, no fue un problema físico comentó el director técnico. Por último el DT manifestó que espera que los jugadores de las selecciones vuelvan sanos después de la fecha FIFA, entre ellos James Rodríguez y Jerry Mina. Espero que no tengamos lesiones en este parón, ojalá puedan volver bien, concluyó Carlo Ancelotti. El próximo juego de los Toffees será el sábado 21 de octubre cuando visita el Fulham después del parón de selecciones. Y bien amigos, eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versed del Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.